Muy bien, muy contento la verdad, la verdad que estábamos con ganas del derbi y yo sobre todo con ganas de volver a debutar con el Mallorca y muy contento. Es el debut soñado, ¿no? Ahí hay el primer partido, el primer gol además contra el Atlético Baleares, ¿mejor imposible? Sí, la verdad que sí, la verdad que muy contento en lo personal por eso, por haber debutado y sobre todo por eso que es el derbi y encima con un gol, asistencia y que se quedan los tres puntos en casa. ¿Contento por volver a vestir la camiseta del Mallorca? Sí, la verdad que sí, muy feliz. ¿Qué te ha llevado ya que no vio a este Mallorca? ¿Qué te lleva a volver al Mallorca, a aceptar la proposición del Mallorca? Bueno, la verdad que no estaba muy feliz allí donde estaba y cuando me llama al Mallorca ni lo pienso, ¿no? Es un sitio donde ya estuve, donde se me trató muy bien y la verdad que ni me lo pensé. Es un partido complicado, ¿no? Un partido difícil, se pone por delante el rival, vosotros le dan la vuelta, se empata y al final acabáis marcando para ganar, pero vamos, muy complicado, muy difícil, ¿no? Sí, sabemos que iba a ser difícil, ¿no? Ellos son un buen equipo, muy trabajado, con muy buenos jugadores y es un derbi, ¿no? Los derbis al final siempre son más complicados, eso lo sabemos, pero bueno, el equipo ha competido bien y nos sobrepusimos al 0-1 y al final ganamos. Sí, 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 como dije antes, muy contento, no se puede debutar de mejor manera, muy contento. ¿Cómo ha visto la afición? La afición de 10, nos ha estado animando durante todo el partido y muy agradecido a todos ellos. Gracias.